Tengo el pastel aquí, va Toma ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? Toma pastel Comele, comele Comele Eso, 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 campeón Eso, comele Comele Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el día de hoy me encuentro un poco apresurado Debido a que en aproximadamente 40 minutos Me tengo que ir de la casa Así es, me tengo que ir de la casa Y entonces, en 40 minutos En 40 minutos Tengo que grabar Editar Y poder publicar este video Así que muy probablemente este video no vaya a tener casi edición Porque pues no puedo, ¿sabes? Madre mía, ese vato pobrecito Ni supo qué le pasó, ¿sabes? Y el de acá Kill for me ¿Cuánto que me mata? O sea, por la tontería De decir que va a ser una kill para mí Me va a matar O sea, atentos, eh Atentos a la tontería Atentos a la tonteration Hola, amigo Déjame me concentro Uy Uy Que te doy la bolita de nieve Se habrá dejado cosas en los cofes No, ¿verdad? No, yo creo que no Eh, y bueno Eh, yo llegué O sea, llegué tarde a grabar Debido a que hoy seleccioné mi horario para la universidad Y tengo algo que podría ser malas noticias O muy buenas O sea, pueden ser o muy malas O pueden ser o muy buenas Eh, el tema aquí es que yo seleccioné estar en la tarde Bueno, no seleccioné Directamente no había otra opción más que seleccionar en el turno de la tarde O sea, estoy en el último semestre de la universidad O sea, yo voy a terminar mi carrera Y el punto es que Como estoy al final Como que hay menos gente Entonces Oye, vato Oye, vato Ustedes son team No, no, no son team No son team No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que sean team? ¿Por qué lo dices, cubo? ¿Por qué lo dices? No entiendo ¿Por qué lo dices que son team? ¡Ay, no! Y luego me mata con... ¡Ay, no, amigos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno Eh, no había otra opción Directamente solo te podía elegir en la tarde Así que, ni modo ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir muchas cosas Que No sé O sea, según yo O sea, mis planes son Eh, a ver, ese vato se va a devolver No tengo Sí, sí tengo, sí tengo Devuélvete, devuélvete, devuélvete Tu isla, devuélvete Devuélvete ¿No te vas a devolver? Tres Dos Uy, nomás porque se trabó Rapiña Rapiña Eh, 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 eh Eh, 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 eh Engatalo Siempre me gusta reventar el medio de este mapa Así que lo voy a reventar XB Hasta luego, bro Hasta luego Ahora vamos a ir a por este vato de aquí Y quiere decir muchas cosas, chicos Básicamente ¿Qué? Me morí Que voy a tener que levantarme Temprano Para grabar los videos No sé No sé Si voy a poder hacer eso ¿Saben por qué? Porque, o sea Voy a llegar muy tarde a la escuela Voy a llegar O sea, voy a salir a las 9 de la noche De la universidad Es que es una locura O sea Es una locura intensa 5.000, ¿saben? Llegar Salir de las 9 Y voy a llegar a mi casa Como a las 9.49 Y algo así Entonces lo que voy a hacer Lo que en teoría se supone que debería hacer Hola, amigo Hasta luego Bye, bye ¿Tú también o qué? Eh Lo que se supone que debería hacer Es llegar Cenar Y dormirme ¿Para qué? ¿Para mañana? O sea, el día de mañana El día siguiente Oye, tú Amigo Hala Pensé que ibas a bajar hasta acá A ver, ¿te bajas o qué? O te bajo ¿Te bajas? O te bajo, campeón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Déjame, te hago Block Hit Hijo, no Ya te moriste, compa Ya te moriste Nomás que no te lo habían dicho Eh Y luego O sea, grabar Aproximadamente A eso de las 9 de la mañana Grabar A las 9 de la mañana 8 O sea, si se puede hacer Si es posible Grabar a las 8 Para Poder estar disponible Aproximadamente A las 12 de la tarde Que es cuando yo quiero hacer Los directos Directos a las 12 de la tarde Hora Chihuahua ¿Qué quiere decir? Que O sea, en Chihuahua, México Es una hora antes Que el México en general O sea, en México Sería la 1 de la tarde Eh Lo que tengo duda Es si ustedes Van a poder estar disponibles Para ese directo Porque Miren, o sea Vamos a hacer un cálculo rápido Se supone que en cada país Es una hora diferente Dependiendo de Qué tan el medio Abajo o arriba Estés del planeta Madre mía Clases de geografía Con cubo Bueno, pues sí O sea, si se fijan En México Es más temprano Luego Conforme vas bajando Va siendo más tarde Y hasta abajo Está Argentina O sea, hasta abajo del planeta Está Argentina Entonces, en Argentina Son 4 horas más tarde ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo En Argentina En Colombia En Ecuador No sé si en Colombia No, espérate Me equivoqué En Argentina Chile y en Uruguay Más o menos Eh Va a ser el directo A las 4 de la tarde Que Se supone que a las 4 de la tarde Yo creo que ya todos habrán salido En Argentina Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme en Streamcraft Para registrarte Simplemente Puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además De que puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción Pero, por ejemplo En Perú Colombia En Ecuador Va a ser Aproximadamente A las 2 de la tarde Luego Eh En México en general Pues ya dije Va a ser a la 1 Y no sé No sé si vaya Si vaya a haber gente O si de plano Va a estar más muerto Mi directo Que quién sabe Cuánto Porque pues ya van a estar en clases Entonces no sé Ustedes a qué hora salgan de clases ¿Sabes? Dependiendo también de la escuela Varía mucho En general salen como a las 12 de la tarde Según yo Pero pues dependiendo también del nivel en el que estés Si estás en nivel medio Nivel 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 medio superior O niveles así Pues varía mucho el horario Entonces No sé Qué onda con esos directos Me va a afectar Muy probablemente me vaya a afectar Pero pues es lo que hay O sea es lo que hay No pude seleccionar otro horario Y tampoco Iba Ay cañón Tampoco me iba a trazar un semestre Nomás Porque no me gustó el horario ¿Verdad? Pues no No tiene chiste ese tema Oye este vato Ni me ve o qué Es que le quiero lanzar una bolita de nieve Para que se A ver Déjame lanzar una bolita de nieve Vela 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 La viste La viste O estás corriendo de mí A ver Espérate Espérate Mira va a correr por ahí Lo Pa Ay no amigo Te trabaste con el agua Bueno va Madre mía Este vato Este vato Como el que le hacen falta lentes ¿Verdad? Y eso es lo que les quería decir chicos Que voy a estar en la tarde en la universidad No tengo de otra Así que Espero que Es que no te vayas hasta allá Campeón Ve mis huevos Ya los viste Gracias Oye se escuchó muy feo eso ¿Verdad? Dije los huevos Estos huevos No anden mal pensados Que siempre andan pensando las cosas mal Y dice Minuto 1428 Dijo huevos Ok ya me vio Pero déjame alimentarme un poco ¿Va? ¿Qué te parece Que si para festejar Que estamos en el último puesto Festejamos con un pastel amigo ¿Te parece una buena idea o no? Mira déjame te pongo el pastel aquí va Toma Si es pastel Si es pastel Toma pastel Cómele 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 Eso 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 campeón Eso cómele Cómele Y vete Hasta luego Adiós Bye Así que No sé si hacer otra partida Quedó este video Esta partida quedó de 7 minutos Voy a hacer otra super rush Machine Así que te quedas Wow Como no conocía tu lado super rush Así que fíjense Fíjense Atentos Otra vez en el mapa de 3B Cago en la Ok No hay pedo No hay pedo ¿Verdad? A ver ¿Hay pedo o no hay pedo? Meani No sé cómo te llamas Meani No ¿Verdad? ¿Verdad que no hay pedo? Entonces vamos a ver El lado rush De cubo Tun 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 Música épica Ah no espérate No voy a editar este video Bueno si lo voy a editar Pero super poquito Así que no creo que voy a poner Música épica Y vamos a jugar ¿Cuánto que me caigo en este Brilly Bridge? No me caí amigos Épico Espérate ¿Qué pedo? Eh No puede ser más rush Que yo amigo Tengo que O sea yo tengo que ser El campeón del rush Aquí Hola Vengo a hacerte rapiña Ok Vamos esto Esto y esto Espérate Espada esta es mejor Y luego me voy a comer Una manzanita No 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 Oh Ese vato tiene mi skin Ah no no Espérate Me emocioné Pensé que tenía mi skin A la mierda Lo mandaste al carajo amigo Lo mandaste Hasta luego Campeón Espérate Que me vi un otro por atrás Que lo escuché Lo escuché con mi oído Supersónico Vente Vente Quiero hacer una partida rush Y tú no me dejas Lo otro de atrás no me dejaba Vamos a hacer un puentecito por aquí No voy a abrir el bridge ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me viene, me viene, me viene, me viene Escuché que alguien estaba comiendo una manzana Ah no ¿What? ¿Te vas a... Es que no Si se va a quedar abajo Pues qué chiste tiene ¿Verdad? A ver vamos Uy 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 No estaba viendo eso Faltan dos Uno está hasta allá Y el otro está hasta acá Entonces ¿Tengo arco? No No Uh Tengo esto Déjame Pongo esto, esto, esto y esto Ok El otro men está hasta... A ver quiero avisarle que estoy acá A ver ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves o no? ¿Viste el huevo? Dime que si lo viste ¿Viste? Eso Eso campeón Eso Eso campeón Eso 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 Dispárame 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 Campeón Máquina Fira Más tonte Número tres Porque yo soy el número uno Y él es el número dos I am No Number one ¿Qué? ¿Por qué me haces team? Oye te vienen por la espalda eh Así nomás te estoy avisando Que te vienen por la espalda ¿Te lo explico o qué? Ok Momento rapiña Hola amigo ¿Cómo estás? Hasta luego Te quiero Bye Ahí gané Ah pues GG Ah pues GG Y si son nuevos por aquí chicos Los invito a suscribirse Ya que si les gusta el contenido de Minecraft De 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 todo ese rollo Pues son bienvenidos a mi canal Y pues nada Yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Que tengo que editar Y publicar este video En 20 minutos Así que Bye Bye Adiós Ya dejaste tu like Si no dejaste tu like Déjalo ahora Gracias Hasta luego Adiós Bye Adiós